Finalmente se pudo abrir la mesa salarial, que en este caso de salud, que nos incluye a los gremios que hasta ahora habíamos quedado afuera de una manera inentendible e inexplicable. Bueno, nosotros ahí llevamos el planteo de la propuesta que venimos desarrollando a lo largo de todo este tiempo de conflicto y que fue la motivadora del conflicto, que era una solicitud de un 40%, los salarios básicos, sin cuotas y con un inicio de pago que incluya no más allá del primero, o sea que se retrotraiga al primero de enero del corriente año. El gobierno mantuvo su propuesta del 30%, 30% con características en el resto sí, a los básicos, sin cuotas y también sí con un inicio de que se percibiría este 30% desde el comienzo de este año. Bueno, nosotros tomamos esa propuesta y dijimos, la vamos a llevar a las asambleas, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora, para poder discutirla y evaluar si realmente se considera válida o no se considera válida. El gobierno nos respondió a algunas demandas que veníamos haciendo más allá de lo salarial, pero que es de suma importancia para la escuela y para el inicio de clases, como es un aumento alrededor del 30% de todo lo que son partidas para refrigerio, comedor, gastos generales y un aumento también para los talleres de las escuelas técnicas y de las escuelas especiales. Todo eso nos entregaron el decreto 15 del 15, firmado por el gobernador, que estaremos poniendo a disposición de los compañeros en las escuelas. Por otro lado, si bien no pudimos acercarnos a un porcentaje, porque nosotros siempre pretendemos un poco más de lo que el gobierno ofrece, sabemos que puede ir en la línea del 30%, pero sí nos venimos con tres seguridades del gobierno, que más allá de cuándo lo podamos poner nosotros a consideración de los compañeros y cuándo esa propuesta sea lo suficientemente acorde a lo que estamos demandando, sabemos que va a ser retroactivo el 1 de enero, que es en un solo pago y que en el mes de junio se compromete el gobierno a sentarse para ver qué pasa con los salarios en el segundo semestre.